Se casó la que yo amaba, pero yo nada perdí Se casó por compromiso pero solo piensa en mí Es un hombre de dinero, buena suerte le tocó Mientras anda de brastero lo demás lo cuido yo Tiene mi novia un marido muy bueno, le manda pesos que valga medio Ya tiene un año allá de brastero, yo estoy deseando que dure otro olor Qué bonita es esta vida, con dinero y con amor De cantina por cantina sin tener obligación Ahora traigo muchos pesos, pa' tomar y enamorar Que el marido de mi novia nos acaba de mandar Tiene mi novia un marido muy bueno, le manda pesos que valga medio Ya tiene un año allá de brastero, yo estoy deseando que dure otro olor Que ando briago de amor, ando briago y muy perdido Que si me gusta el licor, pero no porque sea vicio Porque dicen que me embriago, preguntan mis compañeros A no briago porque quiero, y gastando mi dinero Buena razón pueda ser, pero es que así se envenena La culpa es la mujer, y como hay malas hay buenas Me enamoré locamente, de un encanto de criatura Es como un hierro candente, el amor que hoy me tortura La quise toda mi vida, como jamás podré amar Cuando se acabe y el vino, ya no me podré embriagar Que me embriago, bueno y qué, a quién le importa mi pena Me embriago y me embriagaré, esa será mi condena Me doy cuenta de lo falso de tu amor, pero todo lo he sufrido Y no lloro porque dices que te vas, sino porque no te has ido Ya me aburriste con tanto desgarriate, hoy te me largas con todo y tu petate Ya me aburriste con tanto desgarriate, hoy te me largas con todo y tu petate Ya me aburriste con tanto desgarriate, hoy te me largas con todo y tu petate Ya me aburriste con tanto desgarriate, hoy te me largas con todo y tu petate Como tú me la regalan de pilón cuando compro el chocolate Ya me aburriste con todo y tu petate, hoy te me largas con todo y tu petate Ya me aburriste con todo y tu petate No me importa que te lleves con todo y tu petate Ya me aburriste con tanto desgarriate, hoy te me largas con todo y tu petate Ya me aburriste con tanto desgarriate, hoy te me largas con todo y tu petate Voy a cantar un corrido que traigo en el corazón Tragedia que ha sucedido del teniente y fantaleo Eran muy buenos amigos los dos estaban tomando Y se veían muy tranquilos las sinfonolas tocando Una mujer cantinera que se ofreció acompañarlos Por ser bonita la güera con besos quiso engañarnos A ti te quiero por macho dijo la güera al teniente Pero tu amigo es muchacho y pueda que sea valiente Al escuchar los amigos que los amaban los dos Se vieron como enemigos y levantaron la voz Los dos sacaron pistolas, la balacera, se oyó Cayó el teniente y la güera también murió, pantaleo La sinfonola tocando mientras los tres se moría La sinfonola tocando mientras los tres se moría Aquella horrible tragedia que hoy toca la sinfonola Aquella horrible tragedia que hoy toca la sinfonola Quiero tomar, quiero bailar, quiero gozar pa' que se borre el sentimiento Quiero tomar, quiero bailar, quiero gozar pa' que se borre el sentimiento La sinfonola tocando mientras los tres se borre el sentimiento La sinfonola tocando mientras los tres se borre el sentimiento Las copas son como un panteón y nada menos que la tumba de las penas Que traigan más, quiero enterrar, en cada copa la traición de una morena Borracho yo, borracho tú, borracho todos pa' que nadie se me ofenda Aquel de allí, aquel de allá, y hasta el greñudo que despache en esa tienda Que sirvan ron, también mezcal, y un cachito por lo menos de botana Quiero beber, quiero brindar, por la traidora que me amó de malas ganas Quiero tomar, quiero bailar, quiero gozar pa' que se borre el sentimiento Quiero sacar, del corazón, lo que me queda de la pena que yo siento Las copas son como un panteón y nada menos que la tumba de las penas Que traigan más, quiero enterrar, en cada copa la traición de una morena Ay, pero que chiva más civilizada, la chivita tuerta que tiene un torio Por la mañanita muy acicalada, el chivo de Pablo le va en el minuel La chiva de Don Toño, se pinta y se hace el moño La chiva de Don Toño, se pinta y se hace el moño Ay, pero que chiva más desvergonzada, la chivita tuerta que tiene Don Toño Por la mañanita muy acicalada, la chiva de Don Toño, se pinta y se hace el moño La chiva de Don Toño, se pinta y se hace el moño Ay, pero que chiva más desvergonzada, la chivita tuerta que tiene Don Toño Por la mañanita muy acicalada, la chiva de Don Toño, se pinta y se hace el moño La chiva de Don Toño, se pinta y se hace el moño La chiva de Don Toño, se pinta y se hace el moño La chiva de Don Toño, se pinta y se hace el moño Pongan atención señores, que murió una madrugada Esa fue la pelo de oro por el norte señalada Al llegar a la frontera, consiguió buenas palancas Traficaba con las drogas, era tratante de blanca Las muchachas por dinero siempre han de vengar las francas La chiva de Don Toño, se pinta y se hace el moño El teniente le decía, mira que te comprometes No se fije en mi teniente, yo sé manejar mil bueyes Pelodio, lo dejaba, no respetaba las leyes Todos los contrabandistas las querían eliminar De envidia que le tenían, pues ganaba un dineral Pero todos sus amigos eran de los federal Cuando menos lo esperaba, su calita la vendió Cuando menos lo esperaba, su calita la vendió Con una banda contraria, ella ni cuenta se dio Como estaba muy confiada, el mundo la envenenó No pensaba pelo de oro que su amor la mataría Cuando estaba agonizando entre sus tiros decía La culpa de mi desgracia fue Mario Martín García No me importa nada que la gente me critique Que yo estoy muy vieja y que no debo casarme Si los muchachos vienen a mí entregándome el corazón En esta vida yo he de gozar y he de amarlos con gran pasión Sé que andan diciendo que tengo mucha plata Y que los muchachos por eso han de rogarme Y que los muchachos por eso han de rogarme Y que los muchachos por eso han de rogarme Si mi dinero he de disfrutar con los que andan de vacilón He de buscar quien me veste más aunque muera de la emoción Si mi dinero he de disfrutar con los que andan de vacilón He de buscar quien me veste más aunque muera de la emoción Gustavo Lupe la güera de coleccionar amores Coqueteaba con cualquiera pues jugaba con los hombres Pero en este ingrato barrio todo, todo se termina Y Lupe pagó muy caro puesto el precio fue su vida Su mamá se lo decía, ten cuidado donde quiera Porque va a llegar el día que te han de quitar ¿Qué cosa? Lo güera A un cuereño dio carita como ya era su costumbre Ahora me cumple, güerita, pa' que no juegues con lumbres Contesto con desenfados y he jugado con los hombres A todos les he ganado y usted no es de los mejores Y subiéndole al caballo de las purititas trenzas A mí nadie me ha ganado, vamos pa' que te convenza Con una daga clavada muerta ya Lupe la güera Al otro día fue encontrada junto de la nopalera Roja, roja por la sangre se veía su cabellera Llorando decía su madre ya te quitaron ¿Qué cosa? Lo güera Ya con este terminado ya se fue López la güera Muchachos tengan cuidado que el cuereño por ahí queda Te fuiste y me dejaste abandonado Te fuiste de mi cariño sin regresar Y yo tan leal y sincero que fui contigo Hoy vivo con mi tristeza no más por ti Dijiste que mi cariño no era tu tipo Que tú eras gente decente de alta sociedad Por eso me abandonaste pa' darte gusto Con todos los de tu clase poder gozar Me río del mundo De ti y de los tuyos Me río de tu clase De tu alta sociedad Al fin que la vida se nos acaba Entonces veremos Entonces veremos ¿Quién de ti y de los tuyos? ¿Quién de ti y de los tuyos? ¿Quién de ti y de los tuyos? Me río de tu clase, de tu alta sociedad, al fin que la vida se nos acaba. Entonces veremos, entonces veremos quién debe pagar. Me voy a quitar la vida, porque solo muerto te dejo de amar. No pudiste comprenderme, ni yo imaginaba dónde iba a parar. Estas lágrimas que lloro, que rieguen tu dicha una eternidad. Que mis penas sean tu gloria, mi recuerdo luces en tu oscuridad. Alza los brazos al cielo, dale a ti las gracias que yo ya me voy. Voy a seguir con mi llanto, porque con mi llanto florece tu amor. Me voy a quitar la vida. No pudiste comprenderme, ni yo imaginaba dónde iba a parar. Y estas lágrimas que lloro, que rieguen tu dicha una eternidad. Que mis penas sean tu gloria, que mis penas sean tu gloria, mi recuerdo luces en tu oscuridad. Alza los brazos al cielo, dale a ti las gracias que yo ya me voy. Voy a seguir con mi llanto, porque con mi llanto florece tu amor. Cansado de escucharte, que vas a abandonarme. Que ya no le hayas chiste, vivir nomás pa' mí. Que a ti nada te cuesta de tu lista borrarme. Que nada te interesa la dicha que te di. Por mí no te preocupes, que a fuerza no te tengo, puedes vivir tu vida como tu creas mejor. A mí me da lo mismo cuando tú vas yo vengo y no creas que me asustas quitándome tu amor. ¿Dónde vas que malvalga tu amor? ¿Dónde vas que malvalgan tus besos? Donde quiera tendrás el dolor, donde quiera verás los desprecios. A ti se te afigura que lo que brilla es oro, y que a ti donde quiera te tienen que adorar. Tú sola te engañaste que vales un tesoro, pero no como quiera la vuelves a pegar. Ya ves que yo te quise cuando tú fuiste buena, cuando eras inocente y vivías nomás pa' mí. Pero ya que pretende esa hierba que envenena, por mí no te preocupes, yo lo siento por ti. ¿Dónde vas que malvalga tu amor? ¿Dónde vas que malvalgan tus besos? Donde quiera tendrás el dolor, donde quiera verás los desprecios. Donde quiera tendrás el dolor, donde quiera verás los desprecios. Cuando la vida te sonreía. Cuando gastabas mucho dinero, y que en tus brazos yo me dormía. Fue una tormenta en un vaso de agua, todos tus moños se te acabaron. Después de amarte por tu dinero, todos tus cuates te abandonaron. Ya te creía luna del cielo, porque en la tierra todos te amaban. Nunca pensaste que con el tiempo por presumida te abandonaron. Buen consejos te ha dado el tiempo, para que aprendas. ¿Cómo se vive? Pa' que comprendas cómo se vive. Pa' que comprendas que en los amores tener dinero de nada sirve. Después de todo no eres culpable, tu barcolumbre fue tu pecado. Ya no te acuerdas que hace dos años, eras la esposa de un diputado. Ya te creía luna del cielo, porque en la tierra todos te amaban. Nunca pensaste que con el tiempo por presumida te abandonaron. Nunca pensaste que con el tiempo por presumida te abandonaron. Nunca pensaste que con el tiempo por presumida te abandonaron. Pensaba que solo tú eras toda la causa de mi sufrir. Nunca pensaste que con el tiempo por presumida te abandonaron. Ni vida, ¿por qué te alejas, por qué me dejas? Si sabes que en este mundo Sin tu cariño no he de vivir Como sufro en mi pecho Por Dios no hay derecho Que tus días así No Ya no puedo aguantarme Si tu no regresas Me voy a morir Anoche estuve llorando Ahora se enteras Pensando en ti Vida mía El nuevo día me sorprendió Después me quedé dormido Y en este sueño Logré tenerte en mis brazos Se fue mi llanto Y murió el dolor Como sufro en mi pecho Por Dios no hay derecho Que tus días así No Ya no puedo aguantarme Si tu no regresas Me voy a morir Gustavo Lupe la güera De coleccionar amores Coqueteaba con cualquiera Pues jugaba con los hombres Pero en este ingrato barrio Pero en este ingrato barrio Todo, todo se termina Y Lupe pagó muy caro Fue su precio Fue su vida Su mamá se lo decía Ten cuidado donde quiera Porque va a llegar el día Que te han de quitar ¿Qué cosa? Lo güera A un cuereño dio carita Como ya era su costumbre Ahora me cumple Güerita Pa' que no juegues con lumbres Contesto con desenfado Si he jugado con los hombres A todos les he ganado Y usted no es de los mejores Y subiéndola al caballo De las purititas trenzas A mí nadie me ha ganado Vamos pa' que te convenza Con una daga clavada Muerta y a Lupe la güera Al otro día fue encontrada Junto de la nopalera Roja, roja por la sangre Se veía su cabellera Llorando decía su madre Ya te quitaron ¡Qué cosa! Lo güera Ya con este terminado Ya se fue Lupe la juera Muchachos tengan cuidado Que el cuereño por ahí queda Me conociste, amores de a montones Ahora te asustas Si no sabes qué hacer No se te olvide Que soy el mil amores Y que me gusta Tener otro querer Si la suerte me ayuda Y tú me olvidas Seguirá de nuevo Otro querer Nos agarramos Nos agarramos Con un nuevo contrato Y lo pasado Que se eche a perder Yo no acostumbro Tomar para olvidarte Porque soy hombre Y tengo que aguantarme Siempre es mejor Saber lo que uno hace Y no tener que venir a rogarte No se te ocurra Venir a buscarme Porque yo entonces Tendré otro querer Será muy pobre Sincero Y amable Que a mi cariño Lo pueda comprender Yo no acostumbro Tomar para olvidarte Porque soy hombre Y tengo que aguantarme Siempre es mejor Saber lo que uno hace Y no tener que venir A rogarte Si la suerte me ayuda Y tú me olvidas Seguirá de nuevo Otro querer Nos agarramos Con un nuevo contrato Y lo pasado Que se eche a perder Maldita cobarde Dejaste mi vida Dejaste mi vida Sin una ilusión Que ha sido muy lejos Andar por el mundo Haciendo pedazos Mi fiel corazón Yo siempre fui bueno Muy bueno en la vida Pero fue el destino El que nos separó Ahora me quejo Me sigo quejando De ver esta suerte Que a mi me tocó Me siento tan solo Tan solo en la vida Sufriendo esta herida Por ese querer Ahora recuerdo Las horas felices Que pasen la vida Con esa mujer Ella anda contenta Con otros amores Cambiando mi vida Por dicha y placer Así son las hembras No tienen conciencia Nos cambian muy pronto Por otro querer Si tarde o temprano Quiere arrepentirse Ya será muy tarde Para remediar Si algún día Regresa y piensa Buscarme Tendrá que encontrar Ocupado el lugar Me siento tan solo Tan solo en la vida Sufriendo esta herida Por ese querer Ahora recuerdo Ahora recuerdo Las horas felices Que pasen la vida Con esa mujer Traigo un intento Traigo un intento Traigo un intento Yo tengo que lograrlo No me importa Lo que pase Ando a la pura greña Detrás de tu amor Ando a la pura greña Detrás de tu amor Ando a la pura greña Por ver si se me hace Soy como el gallo Soy como el gallo Siempre me considero Con muy grandes espolones Yo sé que no muy tarde Serás para mí Yo sé que no muy tarde Serás para mí Para que se retuerzan De ardor los mirones Y si se me hace Voy a tener que comprar Las cosas más urgentes Que tiene un hogar Un buen petate Pa' recostarnos Una cobija Pa' cobijarnos Vuelan muy alto Vuelan muy alto Pero ya que me duras En que andes Aterrizando No sé por qué me late Que vas a caer No sé por qué me late Que vas a caer Para que los ardidos Se queden llorando Y si se me hace Voy a tener que comprar Las cosas más urgentes Que tiene un hogar Un buen petate Pa' recostarnos Una cobija Pa' cobijarnos Ay corazón vanidoso ¿Por qué serás tan creído? Si sabes que en este mundo No hay amor correspondido Si no quieres amargarte Pues hasta el desentendido Pobre de ti corazón Ya andas volando Muy bajo Y si no mires tu altura Te vas a hacer mil pedazos Te gustan las aventuras Pero esta vez Hazme caso Cuando veas que alguien te quiere Que te demuestre con hechos Son bonitos los placeres Hay que sacarles provecho Gozarlos sin darles tiempo A herirnos con su desprecio Haz como hace el chupamirto Que vuela de flor en flor De pasadita con todas Pero a nadie el corazón Para no ahogarse tan pronto Para no ahogarse tan pronto Hay que temerle al amor Cuando veas que alguien te quiere Que te demuestre con hechos Que te demuestre con hechos Son bonitos los placeres Hay que sacarles provecho Gozarlos sin darles tiempo A herirnos con su desprecio En mi voz yo traigo el alma Cancionera de mi tierra Y cantando un buen corrido Se los voy a demostrar Enmarcado en los violines De un mariachi jalisciense Y amparado por un traje Y un rebozo nacional Con canciones y tequila Me la paso sin llorar Y aunque tengo el alma herida Nunca me hayan abatido Pues jamás me cerraba Con canciones yo disipo La amargura y la tristeza Con canciones yo revelo La nobleza y el amor Y sonriendo yo soporto La crueldad de la pobreza Porque yo soy mexicana Y soy puro corazón Y soy puro corazón Con canciones y tequila Me la paso sin llorar Y aunque tengo el alma herida Nunca me hayan abatido Pues jamás me cerraba Bajo el cielo mexicano He nacido cancionera Y por eso hasta las penas Yo las hago una canción Porque el canto de mi pueblo Va corriendo por mis venas Reflegando el alma brava De todita mi nación Con canciones y tequila Me la paso sin llorar Y aunque tengo el alma herida Nunca me hayan abatido Pues jamás me cerraba De lejos tierras he venido caminando Porque te tengo cariño verdadero Pero chatita tú sabes que te quiero Te quiero mucho con todo el corazón Te quiero mucho con todo el corazón Esta canción se llama Flor de Dalia Y fue compuesta en los jardines de Francia Pero chatita en ti pongo mi esperanza De ser tu amado con todo el corazón De ser tu amado con todo el corazón Yo bien comprendo que a mi nadie me quiere Tengo esperanza de algún día ser amado Pero chatita no me hagas desdicheado Te quiero mucho con todo el corazón Te quiero mucho con todo el corazón Esta canción se llama Flor de Dalia Y fue compuesta en los jardines de Francia Pero chatita en los jardines de Francia Pero chatita en ti pongo mi esperanza De ser tu amado con todo el corazón De ser tu amado con todo el corazón Ya me despido de ti prenda querida Ya me despido de ti prenda querida Ya se despide tu ardiente enamorado Pero chatita en ti pongo mi esperanza Pero chatita no me hagas desdicheado Te quiero mucho con todo el corazón Te quiero mucho con todo el corazón Vuela, vuela pajarillo Remontate a aquella sierra Anda y dile a aquella joven Que estoy muy triste sin ella Llévale estas dos rositas cortadas en la mañana Dile, dile pajarillo Que en ellas le mando mi alma Que no se dilate tanto Que yo ya no tengo calma Cuando ya le des las flores Si miras que está llorando Dile que esas mismas penas También las estoy pasando Cuando vengas de regreso Si quiere mandar recuerdo Pídele un retrato de ella Y un rizo de sus cabellos Que quiero mirar sus ojos Que quiero mirarme en ellos Que quiero mirar sus ojos Que quiero mirar sus ojos No quisiste vivir más conmigo Imposible forzar tu cariño Yo no soy de los hombres que lloran Cuando he escrito ya viene el destino Te burlaste de mí para siempre Me engañaste mujer a la mala Un consuelo me queda en la vida Que muy pronto tendrás que pagarla Sigue, sigue tu triste destino A mi alma le hiciste un herido Por Dios, serás, serás en la vida De mi parte que Dios te bendiga Mujeres de hoy son falsarias Ya no le hacen al hombre placeres Igualitas son de una por una No hay que creer en ninguna mujer Te despido de ti para siempre Ya no quiero ni verte en la vida Nunca esperas, nunca esperas Nunca esperes que yo te maldiga Al contrario, que Dios te bendiga Sigue, sigue tu triste destino A mi alma le hiciste un herido Por Dios, serás, serás, ser la vida De mi parte que Dios te bendiga Ando borracho, mi vida se está acabando Tomando, tomando el vino Tomando el vino pa' poder ir olvidando A una mujer que destrozó mi vida Que creí buena y me resultó perdida Un día en la vida me dijiste yo te adoro Y era mentira porque te gustaba el oro Pues con brillantes te quisiste ver vestida Y yo muy pobre no pude darte esa vida Mujer infiel, tú de mí te has burlado Pero algún día de ti se han de burlar Entonces tú sentirás lo que yo siento Con llanto amargo también vas a llorar Que lindos tiempos cuando tú a mí me querías Y recostado yo en tus brazos me dormía La luna llena con su luz no se alumbraba Siendo testigo de lo que tú me jurabas Hoy la luna y las estrellas están tristes Pues muy bien sabes de lo que tú a mí me hiciste Porque soy pobre mujer me abandonaste Otro te dé lo que yo no pude darte Dios te perdone mujer por lo que hiciste Dios te perdone que yo ya te perdoné Que seas feliz con lo que tú decidiste Que yo lo soy con mi nuevo querer Ya casi está amaneciendo Y nosotros platicando Arriba de la ladera Hay mil pájaros cantando Regálame un besito Mi Damián lo estoy deseando Con solo mirar tus ojos Vida mía yo estoy contento Con lo mucho que te adoro Ni la desvelada siento Si tú me abandonaras Yo moría de sentimientos Los maizales no hacen ruido Ya lo sé papo el rocío Te juro que en este mundo No hay amor como es el mío Estando entre tus brazos Mi Damián mala y el frío Ya tengo tu jacalito En el rancho del cerezo Ya me voy sin despedirme Porque hoy mismo regreso Si no se te hace mucho Adelántame otro beso Con el amor que te tuve Te fuiste de mi querer Te fuiste de mi querer Y sin pensar que muy pronto Tú tratarías de volver Te fuiste de mi querer Yo te quise con el alma Y con todo el corazón No quisiste comprenderme Y jugaste con mi amor Y jugaste con mi amor Hay amores en la vida Que me hicieron olvidar Que me hicieron olvidar Tu cariño falso y sucio Que me hizo hasta llorar Ahora sufres por tu gusto Y hasta piensas regresar Y hasta piensas regresar No te acerques a mi lado No me empieces a buscar Hoy te odio Hoy te odio Hoy te desprecio Sin tenerte compasión No supiste comprenderme No tuviste corazón No tuviste corazón No tuviste corazón Hay amores en la vida Que me hicieron olvidar Tu cariño falso y sucio Que me hizo hasta llorar No me pidas No me pidas que te quiera De ti estoy hasta el copete No te niego que te quise Pero fue como un juguete Cuando estabas nuevecita No sabía que hacer sin verte No te sientas ofendida Sabes bien que estoy muy franco Antes eras muy bonita Pero hoy de plano me espanto Cuando veo tus ojos hondos Me acuerdo del campo santo Puede que sí, puede que no, puede que encuentres Por ahí quien te quiera Pero a mi amor no volverás Sería preciso que otra vez nacieras No eres gorda ni eres placa No eres alta ni chaparra Lo bonito que tenías Se quedó entre mis camarras Que otro cargue con el muerto Yo no ajusto pa' la zarra Como fue pasando el tiempo Que pronto te marchitaste Todo lo que te adorabas Solo sirve Me doy pa' la rastre Y no me mando Porque es cierto Si te duele Te amolaste Puede que sí, puede que no, puede que encuentres Por ahí quien te quiera Pero a mi amor no volverás Sería preciso que otra vez nacieras Ya no es posible sufrir Esta pasión que me mata Que sufro por una ingrata Que no me quiere con responder Son las noches en vela Son las noches en vela Pensando solo en su amor Sufro por una morena Que se ha metido en mi corazón Si ando borracho por ella lloro Delirando tan solo en su amor Ella es el ángel que tanto adoro Por ella suspira mi corazón Para calmar mi pasión Me tiro a la borrachera Me tiro a la borrachera Por ella vivo penando Porque la quiero de corazón No sé qué voy a hacer No sé qué voy a hacer Porque ella no me hace caso Quisiera darme un balazo Para quitarme de padecer Ya conmigo no vacilas Con franqueza te lo digo Búscate otro pichoncito Que te sirva de marido Ya no quiero compromisos Ya me tienes aburrido De lo alto de las nubes Cae el agua y el granizo Ahora busco otros amores Ya conmigo no hacerte Y yo te aconsejo Que no llores Ya salve mi compromiso Pues que te traes Mujer pues que te traes Tu cuerquito pa' que me andes dando mal Tú que dijiste ya lo tengo amanzadito Pues que te traes chiquita Que te traes No es lo mismo ser bonita Que estar toda jorobada Mucho te enseñó Mucho te enseño la vida Ya lo ves todo se acaba Te acabaste tú solita Por andar en la paseada En un tiempo yo te quise Sin pensar que me engañabas Ahora pa' que se te quite Ay te dejo abandonada Sigue con tus amistades Ya de ti no quiero nada Pues que te traes Mujer pues que te traes Tu cuerquito pa' que me andes dando mal Tú que dijiste ya lo tengo amanzadito Pues que te traes chiquita Que te traes Que se te quite Y te Ese orgullo mujer Que tienes De que te sirve Vivir entre las flores Desde hoy te digo Que ya tengo nuevos amores Y no orgullosa Ni remigosas como tú Cuatro meses Cuatro meses Me volví a estar contigo Cuatro meses Me volví a estar con otra Y los otros cuatro Contigo Contigo con otra y otra Yo no te pido Mi amor Mi caridad Mi caridad Cuatro meses Cuatro meses Me volví a estar contigo Me volví a estar contigo Que sea ni tu amigo En un tiempo Fuiste Fuiste en mi vida La ilusión Con tus falsos amores Con tus falsos amores Ya no quiero Ya no quiero ni oírte nombrar Quedas libre Pa' que hagas tu vida Y la disfrutes Con el que tú quieras Porque no eres Más que una perdida Y le entregas tu amor A cualquiera En tus besos En tus besos Me diste veneno Me embrucaron Tus ojos Caidores Yo creí que era buena Y sincera Me engañaron Tus falsos amores Y estoy Y estoy Y estoy Y estoy hundido En el mezcal Soy un Soy un borracho Sin razón Pero ayayá No me quiero acordar Que la culpable es ella Pues qué fatalidad Le di Le di Le di todito el corazón Jamás 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 pensé En su vil traición Pero ayayá Que sirva el malico Que esa mujer ingrata Al vicio me arrastró Yo la Yo la adoraba De verdad La muy La muy canalla Me engañó Pero ayayá Maldito es el amor Nos llena de ilusiones Y es nuestra perdición Yo qué Yo qué Yo qué Nunca pensé en tomar Borrá Borrá Borracho La voy a acabar Pero ayayá Si la volviera a ver Mujer Lo pagaría muy caro La pérfida mujer Mujer Rogar 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 no lo veré Ella en mi Su amor Su amor Su amor Siempre de maldecir Pero ayayá La mataría mejor No hay niña Pero rogarle nunca Mujer sin corazón Fue cruel Fue cruel Fue cruel Fue cruel esa infeliz mujer Fue no Fue no Fue no me supo comprender Pero ay, 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 me dio tanto dolor Yo juro que si a ella le parto el corazón Ya no soy el mismo, ya cambió mi suerte Ahora estoy contento sin pensar en ti Ya encontré el olvido, ya no quiero verte Ahora solo quiero pensar en vivir Ahora me presumes que cambió tu suerte Que vives dichoso al perder mi amor Pa' que cambie todo, que hace mucha falta Que el doctor te lleve a una operación Ahora me arrepiento de haber sido tuyo De haber pretendido que fueras de mí Yo te amaba tanto que olvidé mi orgullo Pero al fin la suerte me alejó de ti Tienes tus motivos para arrepentirte Yo buscaba un nombre para ser feliz Sé que te desprecie pero tú comprendes Dos mujeres juntas no pueden vivir Sigue tu camino, vive como quieras Ya no me interesas, ya te aborrecí Y si por desgracia algún día regresas No pienses siquiera que yo vuelvo a ti Ya no te preocupes, voy por mi camino Conocí tu vida, qué barbaridad ¿Qué dirá la gente cuando la conozca? Y por de tu pelo lástima me da Ando borracho mi vida se está acabando Tomando el vino pa' poder ir olvidando A una mujer que destrozó mi vida Que creí buena y me resultó perdida Un día en la vida me dijiste yo te adoro Y era mentira porque te gustaba el oro Pues con brillantes te quisiste ver vestida Y yo muy pobre no pude darte esa vida Mujer infiel, tú de mí te has burlado Pero algún día de ti se han de burlar Entonces tú sentirás lo que yo siento Con llanto amargo también vas a llorar Que lindos tiempos cuando tú a mí me querías Y recostado yo en tus brazos me dormía La luna llena con su luz no se alumbraba Siendo testigo de lo que tú me jurabas Hoy la luna y las estrellas están tristes Pues muy bien saben de lo que tú a mí me hiciste Porque soy pobre, mujer, me abandonaste Otro te dé lo que yo no pude darte Dios te perdone, mujer, por lo que hiciste Dios te perdone que yo ya te perdoné Que seas feliz con lo que tú decidiste Que yo lo soy con mi nuevo querer Por tu cruel engaño, por tu negra infamia Con mi mala suerte me voy a largar A llorar de celos, a morir de pena Lejos donde nunca te vuelvo a mirar Dile a tu conciencia que de mí se olvide Y que con el tiempo no te haga llorar Eso pa' los muertos ya no tiene caso Porque aquel que quiere debe perdonar Quédate en los brazos del amor que tienes Y que mi tristeza no te haga sufrir Deja que me vaya que al fin ya te quise Deja que me muera muy lejos de aquí Dile a tu conciencia que de mí se olvide Y que con el tiempo no te haga llorar Eso pa' los muertos ya no tiene caso Porque aquel que quiere debe perdonar Quédate en los brazos del amor que tienes Y que mi tristeza no te haga sufrir Deja que me vaya que al fin ya te quise Deja que me vaya que al fin ya te quise Deja que me muera muy lejos de aquí Yo soy la que me dicen pisquieta Yo soy la que acostumbro dar amores Yo soy la que pa' amar nunca se aprieta Con tu ama de coqueta me ensarto corazones Yo soy la que al andar se contonea Pa' oír del que me mire en sus piropos Me gusta ser primera donde quiera Nadie que yo conozca Nadie que yo conozca me impide mis antojos Yo soy Sí, eh Yo soy la que me dicen pisquieta Yo soy Sí, eh Yo soy la que enamora y me respeta Si alguna vez la vida me golpea Yo curo mis dolores con tequila El ponche y las canciones me marean Pero se siente padre, todito se me olvida Si sé que alguna vez mi cuerpo muerto Tan solo ha de servir pa' los gusanos Prefiero que mientras esté vivita Me envíen y me gocen todito los humanos Yo soy Sí, eh Yo soy la que me dicen pisquieta Yo soy Sí, eh Yo soy la que enamora y me respeta Te legs Yo soy la que empezó a tener un namoramiento Yo soy el domino Teste Hydra Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video